Número 5. Se llama veneno natural. Ahí pongo play. Vamos. Oye, ¿sabes qué? Creo realmente que la verdad sí. Y sí me he dado cuenta yo que muchas personas perdieron la capacidad de amar o se negaron a la capacidad de amar, ¿sabes? Yo sé que a todos nos han roto el corazón. A mí me lo han roto muchísimas veces. Pero a pesar de eso, yo soy una persona que ha tomado la decisión consciente en su vida de decir, a pesar de que me hayan roto el corazón, a pesar de que me hayan mentido o de que así, yo no voy a hacer lo mismo, ¿sabes? Yo no voy a dejar de, no sé, creer en el amor, no voy a dejar de dar, no voy a dejar de ilusionarme, no me voy a negar la oportunidad de enamorarme nuevamente. Pero sí me he dado cuenta que la mayoría de las personas sí se quedan en ese estado de, ya me rompieron el corazón, se siente bien feo y no quiero que vuelva a pasar. Entonces me cierro completamente. Creo que son las que van por ahí haciendo ese daño, ¿no? Yo me he dado cuenta con un par de relaciones que real siento a veces que les asusta, inclusive en que una persona te esté dando amor, te esté tratando bien, te esté, ¿sabes? O sea, como que ante la posibilidad de enamorarse, muchos se asustan y se hacen para atrás, ¿no? Escuché algo hace un tiempo que en el mundo solo existían dos emociones, el amor o el miedo. O haces las cosas con miedo, o haces con amor y que realmente como al final del día debíamos elegir amor, ¿sabes? Cuando te digo, no sé, te rompen el corazón y da miedo, la neta, volverte a enamorar da miedo. Sentirte vulnerable da miedo vulnerarte ante otra persona y decir, yo me he permitido muchas veces sentir, enamorarme, dar, ¿sabes? O sea, entregarme, no sé. Y la verdad me ha roto el corazón mucho, pero digo yo, bueno, ¿qué me queda a mí? ¿Sabes? El que yo amé, o sea, el sentimiento, lo bonito que yo sentía. Y dije, es cierto, yo sé ahora, o sea, entiendo que yo sí he amado mucho porque yo he tenido la oportunidad de con un comentario, con una imagen, con una cosa, destruir a la persona, ¿sabes? Destruir su autoestima, que yo sé que le puedo, yo sé cómo le puedo hacer daño. Y la neta yo he decidido, a pesar de que la gente me ha pagado mal, por así decirlo, o me han hecho daño, yo he decidido no hacerle daño a las personas, ¿sabes? Creo yo que la capacidad de amar, de tener la capacidad de amar, creo que es el mejor, no sé, o que es el mejor don que podemos tener. Y, no sé, está bonito, está bonito pensar en eso. Te digo, yo creo que a pesar de que sí, sí creo, sí me considero una persona que ha sufrido mucho, al final de cuentas es como que sigo tomando la decisión de darme la oportunidad de, ¿sabes? De volver a amar, sé que voy a volver a amar a Dalí, no sé si me van a volver a romper el corazón, pero yo sé que voy a volver a amar porque soy amor, ¿sabes? Porque solo eso creo que puedo percibir. No quiero dejarme llevar por el miedo, no quiero, o sea, irme al lado oscuro, ¿sabes? De decir, ay, no, ya, no voy a querer a nadie nunca. No, yo prefiero darle otra oportunidad al amor, una y otra vez. Y de entregar como lo que tengo, ¿sabes? Y lo que soy. Hay gente que ya tiene como la excusa de decir, ay, pues ya, no, hago las cosas así porque a mí ya me la hicieron, a mí ya me la jugaron y pues tampoco no va de eso. Es lo que te digo, es algo que creo que he aprendido que al final del día es como transmutar, ¿no? El dolor en amor, como que eso es, he entendido un poco yo que ese es como el propósito en la vida, o al menos en mi vida, de transmutar todo ese dolor, todas esas cositas malas que he vivido en amor, o sea, seguir eligiendo como el amor como mi camino. Entonces, ¿me explico? He tenido un proceso en el que he dejado ir mucha gente en mi vida con la que ya no resueno, pero ha empezado a llegar, por ejemplo, tú. Y he ido como que encontrando en el camino personitas así, con las que voy resonando ya un poco más en forma de pensar y todo. Y la verdad que se han alejado de mi vida muchas personas que ya no, o sea, que ya no confineamos, que ya no estamos, pues, como en el mismo canal. Igual eso también está muy bien. Yo gano o aprendo, independientemente de, porque yo soy una persona muy sensible, entonces a mí me rompen el corazón y yo sí te lloro. Y así, ¿verdad? Lloro mucho, entonces mis amigas a veces se preocupan mucho por mí, y me dicen, ya no quiero que te rompan el corazón, pero les digo, déjenme, no se apuren por mí. Sí lloro y lo que tú quieras, pero igual me sirve, igual, vamos, no me derrota o no me quedo como que estancada en la emoción. Digo, nunca he pensado esto, decir, ay, no, ya nunca voy a amar, ya no le voy a dar la oportunidad a nadie. Al contrario, digo, al contrario, yo tengo ganas de encontrar una persona con la que realmente pueda en un momento dado compartir todo eso, ¿verdad? y que sea recíproco, que sea una persona, que el sentimiento sea mutuo, una persona que tenga la capacidad de amar igual que yo. Eso es lo que yo busco. Es que esa es mi naturaleza, o sea, yo no me voy a cerrar al amor, ¿sabes? Y menos hacerle daño a alguien, porque a lo mejor sí puedo hacerme un poquito, a lo mejor reservada, pero no al grado de hacerle daño a alguien porque ya me lo hicieron a mí o de... No, la verdad es que ya hay karma que se encargue de cada quien, si le tiene que llegar y si hicieron algo malo o con intención de dañarme, si realmente, yo creo que si una persona realmente en su momento hace algo con la intención de dañarme, yo digo, pues la misma vida se va a encargar de cobrarlo, ¿no? Cuando hacemos las cosas... A ver, yo pienso que a veces dañamos a las personas sin querer, pero hay personas que creo yo que sí saben que te están mintiendo, que sí saben que te van a hacer un daño, que sí planean inclusive el decir ejemplos que tengo, o sea, le voy a dejar de hablar por un tiempo para que sienta ansiedad, para que sienta que me está perdiendo y para que no me siga exigiendo lo que me está exigiendo, ¿no? Ok, yo veo que tú estás creando una situación, me estás creando una ansiedad, me estás creando una incertidumbre, me estás lastimando a propósito, me estás manipulando, ahí nos vemos. Esa gente, pues dale llegar a su carma, ¿no? Estás esperando una reacción que no vas a encontrarla, da igual, si en esta vida te vas sin pagarla, no interesa lo que haga, siempre vibro en calma, no desmentirle a todo el mundo, pero no a tu alma, entiendo tus heridas de cuidarte, yo lo asumo, está sangrando y de eso es lo que consumo, era solo sanación, solo fui un insumo, meto el dolor en ese blanco, le doy me echa y lo fumo, ey, ya todo es ceniza, murieron las sonrisas durmiendo en la corniza, ese veneno natural que siempre hipnotiza, esa ilusión quedó muy hecha triza, solo espero que superes esos traumas, solo espero que puedas limpiar tu aura, solo espero que la vida sea un aula, solo espero que salgas de esa jaula, yo no te odio pero no te quiero cerca, mi vida yo ya no te quiero cerca, te fuiste ya cerré la puerta, se dispara la ansiedad cuando tu alma se me acerca, yo no te odio pero no te quiero cerca, mi vida yo ya no te quiero cerca, te fuiste ya cerré la puerta, se dispara la ansiedad cuando tu alma se me acerca, ya no te quiero cerca, ya no te quiero cerca, no te quiero cerca, sin rencor mi vida pero no te quiero cerca, ya no te quiero cerca, ya no te quiero cerca, no te quiero cerca, sin rencor mi vida pero no te quiero cerca, Baby on the track Wow, realmente creo, creo, lo confirmo mejor dicho, es la que más me ha gustado, es la canción que me llevó realmente, primero me sorprendió que arrancó con una historia, con un mensaje al mismo tiempo, alguien contando su experiencia de cómo le fue con el amor en general, habla de un amor en relación, pero habla del amor en general, cómo transmutó del dolor hacia el amor, he tenido una experiencia desde ese lugar donde también me han traicionado, y sin embargo en ese momento tuve las herramientas, que agradezco haber tenido las herramientas de poder transmutar todo ese dolor en amor y poder avanzar en mi vida, la verdad que me encantó esta canción, me encantó el mensaje, me llegó, me conectó realmente con el amor, sigue entiéndolo el mensaje desde la transmutación, pero directamente me conectó con el amor, y después cuando aparece quien canta, me llegó aún más a seguir disfrutando lo que estaba escuchando y la pista también me encantó, esa pista que salió de repente, la verdad que me sorprendió y me mantuvo ahí en la energía, en el ser del amor, así que la verdad que creo que Consirmo que es la que más me gustó por el momento, así que bueno, vamos a seguir reaccionando.